Soñar con una carta es como estar en un limbo entre la esperanza y la incertidumbre, como si estuviéramos aguardando un mensaje que podría cambiar el curso de nuestras vidas. Cada palabra en ese papel ficticio lleva consigo nuestras ilusiones más profundas y nuestros miedos más oscuros. El significado de este sueño depende en gran medida de cómo nos hace sentir. Si nos llena de alegría, es probable que pronto recibamos noticias positivas que nos llenen de felicidad y alivio. Pero si nos sumen la tristeza, podría ser una advertencia de que las noticias que esperamos no serán tan buenas como deseamos, o incluso que no lleguen en absoluto. Cuando en nuestros sueños nos encontramos escribiendo una carta, es como si estuviéramos dándole voz a nuestros deseos más profundos, expresando lo que realmente queremos comunicar. Romper una carta en nuestros sueños puede ser un símbolo de que enfrentaremos desafíos en nuestras relaciones personales, que podríamos estar al borde de una discusión dolorosa que amenace con romper lazos cercanos. Si nos topamos con una carta o tarjeta de visita en nuestros sueños, podría ser una señal de que necesitamos reforzar nuestra autoestima y recordarnos a nosotros mismos cuánto valemos. Es un recordatorio de la importancia de valorarnos a nosotros mismos y reconocer nuestras propias cualidades y habilidades. Y si en nuestros sueños nos encontramos con un cartero, es como si estuviéramos esperando ansiosamente el golpe de una noticia importante que tanto anhelamos. Este sueño sugiere que podemos estar cerca de recibir las respuestas que buscamos, que las noticias que esperamos están en camino y que el universo está trabajando a nuestro favor para traernos la claridad que tanto necesitamos.